¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿De qué hablas, güey? ¿Cómo que dónde estoy? Pues tenemos grabación. Hoy es día de podcast. ¿De qué hablas, güey? Son vacaciones. ¿Cuáles vacaciones, güey? Ya estamos aquí todos. Te estamos esperando. Ya está todo prendido. Ok, ok. Voy para allá. Aquí te esperamos. ¿Qué crees, cabrón? ¿De sus vacaciones, güey? Puta, te cagaste porque no hay pinches balas, güey. Te cagaste. ¿Cómo estás, cabrón? Todo bien. Todo en orden. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Es que este güey se mamá con sus pinches... Todo bien. Todo en orden. Por eso te dice Leonardo DiCaprio, güey. Porque soy un actor, un gran actor, güey. Oye, güey, este... Pues es que la neta yo diría que son vacaciones, pero este cabrón toma sus vacaciones cuando quiere. O sea, si él dice, ay, mañana a Puerto Escondido, mañana a Puerto Escondido. Así sin importar si es enero, febrero, marzo. La vida es para vivirla. Ni te andes quejando. La vida es para vivirla y yo vengo a disfrutarla. Quien fuera él, güey, para agarrarse las vacaciones. Yo me acuerdo de chiquita, güey. Me tenía que esperar a que se acabaran las clases para poder grandearle en el Call of Duty. Pero ya te graduaste. Ya eres una señora. Eso es cierto. Pero no, no. Es más, ahorita que estoy graduada, no me he tomado vacaciones, güey. Doña Steph. ¿Cómo es que el otro día alguien me se aventó el comentario de que... Ay, qué chingón ser, señora de las lomas. De que así sin trabajar. Así me dijeron, güey. Señora de las lomas, ¿te están diciendo que no trabajas? Que no trabajas. Que no tienen ni idea, güey. No tienen ni idea. No mames. Sí está cabrón esto de ser gamer. Ustedes piensan que no, pero sí. O sea, yo creo que tiene un buen que no me tomo unas vacaciones. ¿Hace cuánto? Como dos años. ¿No ha salido en dos años? Pues con razón andas toda enojona y estresada y nada más llegas y con cara de... Pues no, pues así soy yo, ¿ok? Enojona. Sí. Dudo. ¿Por qué? Te hace falta unas vacaciones, güey. ¿A dónde vas a ir? ¿De qué tienes ganas? ¿Una experiencia de gamer? ¿Una playita? Es que mira, tú me dices vacaciones y yo no sé si es algo cuestión de gamers o no, pero piensas automáticamente, puta, moaca en mi casa, voy a jugar desde la mañana en la tarde y en la noche, moa a desvelar, moa a levantar tarde. O sea, para mí vacaciones significa eso, desde que soy chiquita. De que, ay, me voy a levantar tarde, me voy a desvelar hasta las 6, 7 de la mañana jugando con mis compas. Pero es que antes los juegos eran buenos, güey. Yo me he acordado que con mi raza siempre armábamos un server y todos así, tranquilitos, amistosos, cada quien haciendo su casita y la chinga. Y luego de repente mataban al perro de alguien y ya se acabó el server, güey. Y se empezaba la guerra, güey, y taja, taja, taja. Es un proceso, güey. O sea, ahorita, ahorita creo que sí. Bueno, a lo mejor podría jugar de que Wars o algo así. No, Wars ya no, por favor, ya no, güey. Ya no quiero, güey. Es que se acaba de retirar. Ya, ya no quiero Wars, güey. Quiero hacer otras cosas. No, pues, o sea, por ejemplo, ahorita va a salir, ya viste que va a salir Years of War y Day. Ah, el que es multijodador y todo el pedo, ¿no? Güey, sí. Para mí Years of War yo creo que es la mejor campaña. Pero, por ejemplo, puta, si hubiera salido en estas vacaciones, hubiera empezado a agrandarle ya. Pero vas a ir para el otro año, entonces lo puedo guardar para plan de las próximas vacaciones. Espérame tantito, ¿cómo que Years of War es la mejor campaña? O sea, a mí me encanta la campaña de Years of War. ¿Más que la de Halo? Es que Halo es muy nostálgico para mí. O sea, para mí mi infancia es Halo, ¿sabes? Halo 3. No, 1 y 2. En la última misión, en el carrito. No, 1. Que todo se está destruyendo y se está yendo a la mierda. Halo 1 y Halo 2. Pero te lo juro, Years of War es súper emotivo, güey. ¿Por qué? Pues es que tiene una historia muy cabrona. Como... María. Siento no haberte traído a casa. Pero ahora estás con los pequeños. Eso es estar en casa. Te veré algún día. Years of War, 1 empieza ya de que invadido. Ah, ok. Y el E-Day es Emergency Day. De que es justo cuando los empiezan a invadir. Está bien, cabrón. Uh... ¿Ya viste el tráiler y el gameplay? Sí, no. Es que... Puta, juegazo, güey. O sea, dimensiona que va a salir Years of War y E-Day. Black Ops... El nuevo Black Ops. El Black Ops 6. El Black Ops 6. Y Years of... Digo, Years of War. Grand Default 6. Ah, ese sí. O sea, literalmente estamos volviendo... Es que por eso es tan nostálgico para mí como estas vacaciones. Porque... O sea, ya sé que no van a salir ahorita. Pero van a salir todos los juegos que salieron en el 2013, 2014. Güey, hace falta, güey. Ya hace falta a mí. Yo ya no quiero jugar nada. Ya todo me aburre. Ya necesito algún nuevo. Un GTA 6. No, pues definitivamente... Para gente como tú que ya está aburrida de los juegos, van a salir esos. Ahorita todavía no. Pero para plan de las siguientes vacaciones... Es ideal. O también... No te acuerdas, güey, de chiquito... Bueno, no sé si tú... Pero yo lo que hacía era quedarme hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana... Jugando, no sé, de que Madden o de que Zombies. Sí, yo también Zombies. Zombies 100%. Eso era lo que más te ocupaba tiempo. Sí, el tema es que ahorita... No sé si te pasa que lo agarras, güey, y como que ya no se siente igual, güey. Pero es por lo mismo. Porque es que ahorita ya todos crecimos, güey. ¡Yo no quiero crecer! Es que es eso. Antes te reunías... Como todos coincidían con las vacaciones... Pues te reunías con tus amiguitos y todos se desvelaban porque nadie tenía algo que hacer al día siguiente. Es que ese es el pedo, güey. Ya no pasa así. Ahorita ya no. Ahorita ya cada quien está en su pedo. Cada quien ya está trabajando. No, no me han dado vacaciones, güey. No puedo. Mañana tengo jales. Exacto. Y luego para que todos se pongan de acuerdo, no, hombre. Por eso, los niños que están en su secundaria, primaria y preparatoria todavía, aprovechen esas vacaciones. Porque una vez que te gradúas y dejas de estudiar, o a lo mejor en la universidad que ya trabajas, ya es difícil que tengas vacaciones. Es que, güey, allá era la mejor época, güey. La neta. Sin duda. Cuando lo único que te preocupaba era tus hot cakes y tu chocomilk de las 7, 8 de la noche. No te preocupaba nada. Así es que disfruten eso. Quiero volver, güey. Quiero volver. Llévenme de vuelta. ¿Tú qué tienes planeado para estas vacaciones? Para estas vacaciones, pues unos amigos querían ir a la Isla del Padre, pero no, no se me antoja. Quiero hacer algo diferente. Quiero aprender algo nuevo, un deporte nuevo. O sea, ahorita justamente con todo este rollo me puse a pensar que también hay destinos turísticos para gamers, güey. O sea, y es que eso es algo que está muy chingón. El de Japón, ese es el que yo me acuerdo. También la Twitch con, o sea, hay varias cosillas. Ah, bueno, la Twitch con. Hasta en Universal, en el parque, hay cosillas así como muy gamer, como del mundo del Nintendo World. O sea, hay varias cosillas que también, o sea, si eres gamer y quieres salir también de tu cueva y quieres seguir con la experiencia gaming, puedes ir a esas cosas. Y también es súper nostálgico, ¿no? Pero, ¿y qué personajes hay? ¿Tipo Shrek o qué? También, sí, o sea. Ah, no, dijiste Universal. Pero, o sea, ajá, esos son otros parques, pero te digo que destinos turísticos gamers, o sea, Shrek no es gamer, cabrón. Pero, por ejemplo, el Nintendo World. ¿Cómo, güey? Yo jugaba un juego de Shrek de chiquito en PlayStation 2. Me encantaría poder jugarlo ahorita. Pero, por ejemplo, yo que sí jugaba de que Mario Party, güey, qué increíble. O sea, para mí ir al Nintendo World, uff. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué consola usabas de chiquito en las vacaciones? O sea, cuando me dijiste que jugabas de que zombies y así. Bueno, ahí era Xbox, güey. Yo soy team Xbox. Yo también soy team Xbox, 100%. Ahí está la raza chida de que podrías armar tus Xbox Live Parties. O sea, y para ti, ¿cuál sería como ese videojuego que te recuerda a esos momentos? O sea, ¿cuál sería tu videojuego nostálgico? ¿De qué edad? Pues sí, cuando te grandeabas en las vacaciones, de que te quedabas jugando. A los 12, a los 8. Ajá, como 12. De entre 8 y 12. Entre 8 y 12. Minecraft. Neta. Sí, pues el server de Minecraft con tus compas es clave. Bueno, sí, yo también. O sea, cuando te desvelabas, yo jugaba varios juegos. Pero de entre ellos, o sea, entre 8 y 12 años, sí era Minecraft. Y aparte que construían sus casitas y les explotabas sus casas o les metías lava o así. O les robabas las cosas. Era increíble. Y guerra. Sí, era padrísimo. Y guerra. Y buscar dónde tenían las cosas escondidas. Yo creo que ese y Black Ops 1, 100%. Black Ops 1, sí. En Five o en Kino. Sí, hasta... ¿Qué eras? ¿Five o Kino? Yo, Kino. O sea, es que Five para mí era bien difícil. Five para mí era bien difícil. Está muy difícil. Ahí te atoras muy fácil y muy rápido en los zombies. Pues el punto era saberse los glitches, güey. O sea, y tú, por ejemplo, cuando hacías eso, ¿tienes como alguna anécdota así que digas, puta, esta anécdota para mí fue la mejor? ¿En Black Ops? En el juego más, más rígido que quieras. ¿Algún recuerdo que traigas? Pues, güey, imagínate que estábamos jugando de que, pues, cuatro personas zombies y de repente se escucha que en el audífono de uno de mis amigos abren, pues, la puerta. ¡Qué chingados haces despierto! ¡Cállate! Son las cuatro de la mañana. ¡Apágame esas chingaderas! Y es que los papás sí seguían trabajando, güey. Ya me tengo que ir. Tú estabas de vacaciones, pero los papás seguían trabajando. Es verdad, es verdad. Y el güey de que gritando, de que mamá, literal. Yo creo que yo también. O sea, de que ya en la madrugada tenía que modular mi voz para que mis papás no se levantaran. O sea, como quiera, mi cuarto estaba medio lejos, pero sí. Y yo me acuerdo de que en las madrugadas, como, pues, querías durar así un chingo de rondas, o alguien tenía que hacer algo y no le podías poner pausa, dejabas crawlers. O sea, como zombies sin piernas. Para que, pues, o sea, y alguien lo cuidaba. El que no iba a hacer nada, lo cuidaba. Y el otro, si se tenía que ir a cenar, si se tenía que ir a hacer lo que sea, ahí. Entonces, yo siento que esos recuerdos son chingones. Y luego a seguirle, sí. Ajá, y ya regresaban todos, hacían pipí, popó. Y luego que se moría el crole. Sí, de que ya se murió. Sí, porque también no lo podías usar de que tiempo ilimitado. O sea, llegaba un momento en el que se moría el zombie sin piernas. Lo dejaba sin piernas para que fuera más lento que el que camina. O sea, entonces, sí, estaba bien chingado. Yo tengo una duda. Estaba bien chingado. ¿Qué prefieres, el zombies de ahorita o el zombies de hace nantes? Sí, yo sí prefiero el zombies de Black Ops 1. Yo no sé qué pensaban, o sea, ¿cómo? Ahí tenían una super fandom, güey. Oye, ¿y tú piensas que es mejor de que quedarte jugando en tu casa como niño chiquito? O sea, ¿crees que es buena manera divertirte y relajarte como niño chiquito? ¿O mejor irte de vacaciones? Se dan un tiro, güey. La neta es que sí se dan un tiro porque depende de dónde vas de vacaciones. Si vas a ir a un parque temático de gaming o a Disney o a Six Flags, güey. Es tipo, pues bueno, pues va. Pero si no, si me voy a quedar en mi casita y no vamos a gastar ni nada, pues claro que jalo quedarme en mi casita, prepararme mis papitas con chilito, limoncito, traca. Es que sí es todo, o sea, es los snacks. Güey, yo me acuerdo que yo, a mí me encantaban los chococrispies, güey. Entonces yo siempre, literal, ¿cómo era lo más rápido de hacer? Bajabas, te llenabas y me lo llenaba en un vaso, güey. De que en un vaso así grande y con una cuchara y así estaba con mis chococrispies. Era lo más rápido, güey, te lo juro, era lo más rápido. Entonces hacía eso, güey, de snack. Yo siento que para relajarte siempre, o sea, yo personalmente sí preferiría quedarme en mi casa jugando. ¿Ahorita en la actualidad también? No, ahorita no, pero de chiquito sí. De chiquito sí era una hueva el proceso del viaje. Sí, pues es que antes no podías salir, o sea, era nada más ir al alberque, ir a la playa y ya. Es que, ajá, o sea, irte a vacaciones era estar con tu familia y en el hotel de chiquito y ya. O un tour. Ajá, o un tourcito, pero esos son temprano, o sea, la noche que hacías. Y es que ese es el peor, los gamers en la noche nos activamos. En la noche nos activamos y en la noche estamos de caguado queriendo jugar. Sí, es verdad. De lugar de dormir preferimos jugar, eso está cabrón, ¿no? ¿Cuántos memes no te han salido de la raza que se queda de que hasta las 3 de la mañana, pero ahí están en el ijale a las 7 de la mañana? Sí, un buen. Se la afletan. Yo creo que ahorita de repente cuando está súper divertido el juego o así o nos lo estamos pasando muy bien, sí tengo amigos que se desvelan y sí se van de que a veces en vivo o así al trabajo se duermen dos horas. Eh, responsables. Seremos gamers y responsables durmiéndonos tarde, pero responsables llegando al trabajo temprano. Y yo siento que justo eso es lo que hace como perfecto a los videojuegos, de que cuando estamos de vacaciones que todos, o sea, bueno, de chiquitos, que todos coincidíamos en tiempos y todos teníamos como la libertad de desvelarnos. Jugar todo el día. Ajá, de jugar todo el día, porque no había tarea, entonces no había pretexto, ¿sabes? De que no había tarea, entonces te podías desvelar o jugar a la hora que tú quisieras porque no hay tarea, no tienes escuela, entonces te podías despertar a la hora que tú quisieras, entonces literalmente no te importaba nada. Yo sí, te lo juro que mi horario sí estaba bien volteado, de que en las mañanas, en las tardes dormida y en las noches bien despiertas, te lo juro, yo sí volteaba mis horarios en vacaciones. ¿Cuál desayuno? ¿No hay desayuno? Sí, no, desayunabas así a las 3 de la tarde. Desayunaba de que a las 4 o 5 de la tarde, de que neta todo se me volteaba bien feo, pero solo era en vacaciones. Bueno, era gusto. Pero sinceramente no lo cambiaría por nada en el mundo, o sea, yo creo que, y en verdad se los digo para los papás que vean esto, que esa época fue la mejor, o sea, hoy en día ya no lo vivo como ese entonces, hoy en día sí me pega la desvelada, hoy en día ya no comer las 3 veces como tiene que ser también nos pega, o sea, ya hoy en día eso ya no lo puedes hacer, y si quieres jugar con tus amigos no siempre coinciden, si quieres jugar es en ese momento, ¿estás de acuerdo? Cuando eres chiquito, cuando estás primaria, secundaria, prepa, porque solo ahí coincides con las vacaciones de tus amigos. Con todos, con toda tu racita. Una vez que trabajan ya valió madre. Tristemente sí, güey, todo cambia, güey. Todo cambia. La neta yo he tenido muchas experiencias en mi vida, y no cambió nada si pudiera estar con mis amigos jugando algo por una semana. Yo también. Y así no gasto, güey. Así no gasto, ahorramos el cochinito. Es que eso también está padre, sí. Listo. Que no gastas, porque todo es ahí. Sí, no, el viaje, ¿cuánto te va a costar? ¿A dónde quieres ir? No, y si te la quieres pasar bien. Necesitas gastar para pasártela bien. Pero bueno, el punto es que sí, déjanlos, déjanos desvelarse, déjanos pasársela padre. O sea, obviamente pongan reglas de que, oye, pues si vas a estar hasta tarde, pues no grites tanto, porque tu papá se levanta temprano. O cositas así, pero de ahí en fuera. ¡Apágueme esas chingaderas! Neta, yo no lo cambiaría por nada del mundo. Duvalín. Me gustaría regresar el tiempo para él. A mí también. Oye, pues qué, ¿sigamos con la dinámica o qué? A mí sí me gustaría que reaccionáramos a los lugares turísticos que les tenemos. Digo, obviamente, solo son ideas. Seguramente hay más, pero aquí les tenemos unos bien chingones que estoy segura que les van a gustar. Ok, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¡Le pego! ¡Ah, ya entendí! ¡Le tengo que dar en el culo! ¡Oh! Estamos en Tokio, Japón. Ya lo saben. Y hoy vinimos al Tokio Game Show 2022. ¡Mira Sonic! ¡Ah, de que SEGA! ¡Sí, no se llama SEGA! ¡Ajá, ajá! ¡Cállate! ¡Es un chingo! ¡Oh! ¡Tienes este carnal! Yo quiero su casco. ¡Ay, miren, esto está súper cool! Toda esta gente que está formada hace más de 40 minutos en una fila. Bueno, esperar 40 minutos en una fila, pues no se me hace tan atractivo. Debe de valer la pena, güey. ¿Quién sabe? Por algo hay tanta fila. Todavía no. Y creíamos que la espera estaba dura para el Sonic, para los otros. Vean acá. 150 minutos para usar las nuevas gafas de realidad virtual de Facebook. Vean eso. Muchas personas dispuestas a esperar dos horas y media. Fíjate que sí está bien bueno ese. Sabemos para qué la quieren. Sabemos que la mitad de usuarios son pajeros. La neta. La verdad a mí se me hace X, ese. No, no, no me llamó la atención. O sea, yo lo que me imaginaba, güey, es un tipo parque de diversiones del tema de gaming. No, no, es que hay parque de diversiones, pero ese es Universal. Este de aquí es un game show, literal, es una exposición de diferentes juegos. O sea, es la diferencia. Pero solo se da en Asia y en Japón. ¿Esta exposición? Sí. Ok. Sí, en Japón. Solamente se da en Japón. Por eso es lo interesante. Mira. No, mames, ese para mí es el suelo, güey. ¡Ándale! Pero es que no compares, güey. No compares una exposición con el pinche Universal, güey. No, no mames, güey. Ese es un sueño, güey. La neta, ese sí. Ese es un sueño, güey. Ese sí se ve cabrón. Güey, ve las botargas, güey. Es increíble, literal. Es Mario y Luigi. ¡Yahú! Mira, güey. Oh, oh, Luigi. ¡Mira esa madre! Eso sale en el Mario Party. Salen todos los Marios, güey. ¿A poco sí? Sí, obvio. Es que en el Mario Party, te lo juro que estaba muy puesto y lo cambiabas de lugar y le dabas monedas para que te dejara pasar. Mira, meet and greet con pitch, güey. ¡Guau! Para llevarle a los hijos a esta cabrón. Todo. Un cafecito. Mira, puedes comprar los uniformes, güey. No, es que es un sueño eso, ese pedo. Literal es Super Nintendo World. O sea, literal es el mundo de Super Nintendo, güey. No, está con madre. Ah, abrió el año pasado, aparte, güey. Es el sueño, sí, no tiene mucho, güey. Es Universal, ¿ese dónde es? Ese en Super Nintendo World, es en... Hay uno en Japón, hay uno en Singapur. Uy, el de Singapurcito que va a estar con madre, güey. Kijabara, conocido como el paraíso de las maquinitas. Aquí hay... Es como el casino de los gamers. Miles de maquinitas, de lo más modernas, de lo más antiguas, maquinitas para ganarte peluchitos, maquinitas que ponen a prueba tus habilidades de país. De verdad es una cosa surreal y... Güey, es como el casino de los gamers. Ese se ve bien raro. No sé si es porque no lo entiendo porque está en japonés. Ah, mira, es la de Sonic. Para mediados de los ochentas, en el país de Japón, había más de veinticinco mil sitios de maquinitas. Fíjate que aquí, aquí no hay tantos. O sea, sí había, pero no tantos. De anime y manga. Mira, de anime sí me interesa. ¿De qué es ese logo? ¿Es de Discord, no? Son cinco pisos, no. Son cinco pisos de maquinitas, güey. O sea, son chingos. Es como un record chelis de cinco pisos. Es como un Peter Pater pizza. Pero de cinco pisos. Mira. Se ve bien. No, es increíble, güey. Es que ya salieron todas, según yo. Yo sí llegué a jugar a Immortal Kombat y todo. Es que, güey, Japón está bien avanzado en el tema de gaming, güey. O sea, Japón nos lleva 40 años, güey. Para conducir un tren. Es un simulador, güey. Está el loco. Como de ritmo, miren acá, de ritmo. ¡Oh, guau! Mira, mira. ¿Qué? Él. Le está echando ganas, güey. Es como el de... ¿Cómo se llamaba? Estas son como de... ¿Cómo se llamaba, güey? Los topos que salen. En donde te gané, ¿te acuerdas? Más vintage, llamémosle. Que vean, ya desde aquí empezamos a ver muñequitos y de todo tipo de cosas, de verdad, viejos, viejos. Aquí se encuentran juegos que ya en ningún lado. Así de que juegos de los ochentas... O sea, yo creo que de colecciones de pedo. Mira. ¡Guau! ¡Qué cabrón! O sea, por ahí a huevo tiene que estar Pac-Man, ¿sabes? A huevo. Pero un chingo de Pac-Man, güey. Tres dólares. Tres dólares en tu Super Nintendo. ¿Tres dólares en tu Super Nintendo? ¿No? ¡Ay! Tres dólares en mi papá en su cajón. ¡Ay! Que son como tamagotchis. ¡Qué nostalgia! No, pues es como un Super Nintendo. Es como un Game Boy de que es súper viejo. Es que fíjate que siento que a Japón les encanta todo eso como lo retro, lo vintage. La tecnología, güey. La tecnología. Sí, no, también tienen un chingo de tecnología. Están súper avanzados en eso. Pero aún teniendo toda la tecnología en el mundo, siguen manteniendo las maquinitas, güey. Que es algo de que es súper antiguo. Y mira, justamente hay unos lugares que se llaman Akiba Soul. Que es como igual de juegos de que súper clásicos. El Taito Station. Que es de juegos arcade. Que es así como el de las peleas. Y Sega Joypolis. Que Sega es el que tiene Sonic y todo eso. Ajá. Entonces está cabrón. Y ese sí es un parque de diversiones para que veas. Entonces, ¿a ti que te gusta más como lo temático y parques de diversiones que los maquinitas? Ajá. Te podría gustar. ¿Teníamos otro destino turístico? Tenemos el Gamescom, ¿no? Es una expo. Es una expo. Pero es de las expos más grandes que hay. Sí, la gente se lo toma bien en serio. Mira los cosplays. Sí, cosplayer. Yo le anoté, nunca he entendido los cosplayers. Pues les gusta mucho. Es como si te disfrazaras todo en Halloween. Es increíble salir de un tubito de Mario. Oh, lo veo. No, no. ¿Sabes qué es el mejor computador de todo el tiempo, ¿verdad? Mira, de perdida ese se ve más como... O sea, es que lo padre de ahí es que también puedes conocer a los desarrolladores de los juegos. ¿A poco sí? O sea, tú puedes ver al güey que hizo... Call of Duty. Ajá. Halo. Ajá. Y inclusive de que puedes tener... Probar los juegos antes que cualquier otra persona ahí. Ah, los beta. Ajá. O sea, literalmente antes de que salgan. Pre-beta. Pues no sé. Antes de que salgan ya. Te digo que se emputa. TwitchCon. Ahí yo sí quiero ir, la neta. Ese me llama mucho. ¿Ha sido? Ese es San Diego, ¿no? Ese fue en Las Vegas. Ah, cambia. Sí. Puede ser en Estados Unidos o en Europa. Deberían de darnos ahí un... Ya sabes. Que nos lleven. Hay torneos, güey. Two Shrivals. Hay un chingo de gente. Pues es que es muy grande ese evento, güey. O sea, no solo hay cosas gamers, también hay como cantantes y así. Torneos. ¿Cuánto durará? Es muy de Twitch. ¿Cuánto durará? Tres días, dos días o uno. No sé. Pero solo se da dos veces al año. Mira, qué cagado. Y aparte lo padre es que ahí van muchos streamers. Yo creo que ahí también sacas cosas para tu setup, ¿sabes? Ah, sí. Eso es bien importante porque yo no tengo ni madre. Mira, el gato. Aquí nomás estoy empezando a ver cosas que me interesan. Vete, allí te enseñan también como a todo ese pedo del OBS, cómo optimizar los controles. Todo el pedo. Pero esto es más de tema de streaming. No es tanto de gaming. O sea, sí es. No, sí, cómo no. Pero sí es mucho de streaming, obvio. Por eso es TwitchCon. Lo amo a ustedes. Tú haces un buen trabajo. Ah, mames, sí está con madre. Mira, ahí puedes jugar. Meet and Greet's ahí con streamers. Vamos. Tenemos esta pared aquí donde puedes escribir en la pared. Así que voy a hacer lo que hicimos en Nintendo Live en Seattle. Y voy a hacer un logo de IGN, porque ¿por qué no? Creo que se vea bastante bien. All right, vamos a seguir. Y todo el mundo firma ahí, qué padre. El teclado gigante. Mira. No, la verdad está bien padre. Y también tienes maquinitas, güey. No, sí está muy interactivo ese pedo. Ese me interesa más que hasta el de Mario, fíjate. No, a mí no. ¿No? No, es que no vas a comparar el parque y versiones de Universal con eso. Son dos conceptos diferentes. Sí me gusta la TwitchCon, pero si tú me dices, oye, tienes que ir a uno u otro, 100% voy al Super Mario. ¿De plano? Sí. O sea, si tengo que elegir uno para ir primero. Pero la TwitchCon es en Las Vegas. ¿Y eso qué? Es que este güey está pensando en otra cosa, güey. No, no. O sea, tiene su cerebro en el gaming y otro en hacer de cagadero y desmadre. De todos los que has visto, ¿cuál te gustó más, TwitchCon? La TwitchCon, 100%. Yo me quedo con el Super Mario, Nintendo World. Es que acá está más preparado de así, la neta. O sea, siento que acá hay de todo. Pues sí, es diferente, güey. De todo un chingo, no de todo un poco. Sí, no. De todo un chingo. Es que es muy diferente. O sea, uno trae exposición de muchas cosas y otro es un mundo específico de eso. Pero sí te voy a decir algo. El de Mario yo pensaba que era más, o sea, que como un parque de diversiones. O sea, que es que también haya montañas rusas y cosas así. Es que así hay atracciones. Es que no vi ninguna en el video. Pues porque te estaban vendiendo la temática, no el este. Pero sí hay atracciones. Pues es que quiero que vendan bien. Porque eso es lo que interesa, güey. Bueno. Y las fotitos, pues es obvio que va a estar ahí Mario, que va a estar Luigi. Igual Luigi, Wario. Y Peach. Y Toad. Qué pedo que me sea todos. ¿Cuál otro? ¿Cuál me faltó? Pues mira, yo lo único que te voy a decir es... La neta, el Super Mario y el Super Nintendo World está increíble. O sea, yo sí estaría 100% yendo para allá. Pero bueno, los queremos mucho. Les mando un beso en el toto y que disfruten sus vacaciones. Nos vemos muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!